¿Qué tal chicos? Bienvenidos a SimFraftNight nuevamente. En el episodio pasado lo que hicimos fue, pues, descubrir qué pedo con mi vida y cómo avanzar en este desmadre de juego. Y si estoy grabando esto en los cuantos días después del episodio anterior porque me dio flojero. A ver, ¿dónde? ¿Por dónde tengo que ir? Veamos. Muy bien, veamos. Acuérdate, una parte en la cual no podías acceder porque no tenías al... Este comediante o que es este demonio del demonio. Que es curiosamente la versión. ¡Dude! Revisa el botón, ¿quieres? Amigo, ¿quieres ver el botón? Ahí está, gracias. Por eso no, porque quiero ver qué pedo, eh. Quiero ver qué me espera. Hola, eh, es logra. A ver, ¿qué me espera entonces, eh? Esa es la pregunta. ¿Será algo bueno? ¿Será algo malo? Descubrámoslo en este momento. Contra caipón, claro. Ok, te voy a decir que... No tengo mucho interesante que comentar hoy en día. Hoy en día, la verdad, porque no sé. Ay, ¿cómo que...? Espera. Ajá. ¿Qué creíste que me iba a olvidar de este lugar, juego? ¡Demonios! 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 ¡Oh, God damn it! ¡Me estoy empezando a quedar sin lugares que visitar! ¡En serio! ¡Me estoy empezando a quedar en lugares sin visitar! ¡Sí, que lugares sin poder! Bueno, que no puedo visitar, más bien. Porque en el que ha sido normal, tengo básicamente una parte bloqueada por culpa de algo. Que ya mencionaré en un rato. ¡Oh! ¿Qué hay para aquí a todo esto, además de la muerte? ¿Denme algo arriba que yo no podía explorar? Porque se me olvidó por completo. Claro, se me olvidó por completo, porque soy un estúpido. Y la verdad, no sé. Pero bueno. Ya hay un emocionado y volvemos de cosas más positivas. Como, no sé. El por qué todos me odian en este mundo. ¿Y por qué soy un influencer tan malo? Digo, ¿qué? No sé por qué... ¿Por qué me veía venir que esto iba a ser un save point? Ay, pero ¿por qué? Ok. Muy bien, juego. Muy bien. Tú ganas este asalto. Vamos a vernos en... ¿Dónde podría ser? Los ver en Castle Kid. Porque me estoy acordando que tengo todavía pendiente parte de la capilla. Así que... Esto va a terminar muy mal. Ya lo puedo ver venir. Así que nos veremos allá. Y sí, como se sabe, también hay que tomarme el warp. Así que, bueno. O no sé si... No, no creo al final. No, no, no voy a hacer un corte. Creo que va a ser como que... Una pérdida de tiempo innecesaria. Porque claro... Por si no es muy largo el viaje que tengo que hacer. En específico. Porque igual... Hay cositas que quiero comentarles fuera de... Este es pedo. Pues... Primero que nada, chicos. ¿Qué tal están los tres después? Yo estoy grabando esto un jueves 26 de octubre. Muy bien, imbécil. De noviembre. Y debo decir que estoy muy feliz hoy en día. Bueno, hoy día más bien. No fue... No fueron los mejores días de ayer. Pero bueno. Pueden dejar de... Echarme las pelotas con un carajo. A ver. No, fue ya uno de mis mejores días. La verdad. Quiero ser muy sincero con ustedes. Pero... No sé. Hoy... Ya estoy mucho más tranquilo. Mucho más... Feliz, por así decirlo. Tenemos que... Ya puedo explorar por aquí. Así que... La parte que no puedo explorar es la de Spike Breaker. Y no tengo al murciélago para poder hacerlo. Así que... Estoy en... Un severo problema. Así que... Sí. No hay mucho que decir, la verdad, de eso. O sea, en sí a mí no me molesta mucho hablar de mis cosas. Porque, bueno... No voy tan personal en lo que... Respecto a mi vida. Porque sí, ya. Temas muy personales. Sí, no voy a dirigirles la palabra ante eso. Porque, digo... Sería honesto. Podrías hablar de cosas súper personales. Sé que... Les tengo bastante confianza. Sabes gente de los de YouTube, pero... No lo hago por el simple hecho de que prefiero nomás... No meter temas así durante... Cosas como streams y demás. Me lleva la chingada. Puedes dejar de... Ok. Me estoy de acuerdo que tengo algo en la... En el... Ay, Dios mío. En la arena invertida. Pero claro, ahí voy a ver después qué hago. Porque... Espero poder encontrar algo en la arena invertida. Y pueden dejar de quitarme mi maldita hacha. Por Dios, que la necesito. ¿En serio? Sí. Voy a hacer mi puta hacha. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿En serio? Ok. Lo que necesito encontrar es ahora mismo el spike breaker. No tengo de otra. Spike breaker, lobo y murciélago. Nada más. Esas tres cosas y ya estoy hecho. Ok. Sí. De por sí. Oh, ups. Me está picando la espalda. Ok. De por sí. No hay mucho que hacer. Ya me estoy quedando sin ideas. Espada cruzador. Ya me estoy quedando sin putas ideas, eh. Créanme. Hasta el punto que les digo que ya no tengo casi... Ninguna maldita idea de qué hacer. Sin recurrir a los glitches, claro. Porque yo ya he dicho que no soy muy bueno con los glitches. No, no quiero la cruz. Gracias. A ver, ¿qué por aquí? Ah, bueno. Un guard... Digo, un guard... Un cuarto de guardada. Perfecto. Mejor nomás no guardo por si acaso, eh. Oh, oh. Shit. 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 Por si acaso, ¿para qué no me envenenen, eh? Demonios. Necesito sí o sí al puto murciélago, eh. Lo necesito ya mismo. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que... Voy a estar... Sí o sí... Necesitando algo y... Tú eres medusa, ¿no? Sí. Ahora, medusa. Adiós, medusa. O sea, ni siquiera vale la pena reírse. Porque eso es lamentable. Oh, nube de gas. Bueno, eso no me sirve mucho que digamos, eh. ¿Cómo que no me sirve mucho? En serio, no me sirve mucho, eh. Que quede claro. Necesito algo diferente, no sé. El poder del murciélago... Bueno, la transformación del murciélago de lobo. Necesito ambos. Ya. Ya no más. Ya no más, por favor. Dejen de estar troleándome de esta forma, juego. O sea, deja de tomarme el pelo. Que ya pronto me quedaré calvo de la frustración que tengo con estos randomizers, pero... Si mundos yo no me dejó calvo con el randomizer de Mayeros Mask, pues ¿por qué carajos me voy a hacer calvo ahora mismo, no? Además, ¿quién me quisiera ver calvo? De por sí yo no soy... De por sí no soy muy bonito que se diga con pelo y pues... Mucho menos seré sin pelo. Y a ver, antes de que alguien me diga una sola cosa... Que sí, no soy feo ni esas cosas. Eh... Vea mis streams donde accidentemente... Bueno, decidí mostrar la cara solo porque... Decidí charlar a la gente. Y opine lo contrario. Ok, Joseph Cloak. Opine lo que quieran, eh. Y bueno, aquí tenemos Curry. No me acuerdo si el Curry me lastimaba o qué onda, pero... Recuerdo que no era muy bueno que digamos. A ver, ¿dónde ti...? ¡Uy! Verga. Lo han vivido a ustedes, eh. Sniper of God. No sé por qué cuando dicen God me acuerdo el de Mayeros Mask. ¿Cómo era esta la cabra, no? ¿Qué carajos era God? Es una cabra mecánica, ¿no? Oh. Yo no me acuerdo qué era God, la verdad. A ver. Y eso que... Ya sabes que no me he pasado Mayeros Mask, como tal. Y antes de que alguien me vaya a preguntar... Sí, me voy a pasar algún día de las celdas 3D. Pero voy a esperarme porque quiero... Hacerlos con alguien en específico que ustedes ya conocen. A menos que decida esa personita decidir estar en el proyecto. Pero, ¿quieres, por favor... Demones, a ver. Que en serio, quiero investigar si es que no puedo... Puedo explorar ahí más arriba, pero claro, no me quiero dejar el pinche juego. No, aquí no puedo. Ya está. Me volvieron a encerrar. Bien. Me volvieron a encerrar, a huevo. Por Dios. Quiero ir sin necesidad de tener que utilizar mi doble salto. Ay, no jodas, por favor. ¿En serio, juego? A ver, entonces. ¿Dónde mierdas tengo que ir? Ahora, ¿dónde carajos es...? Ya no me quedan muchos lugares donde ir, eh. Es en serio, juego. O sea, me gusta la cama de fregar, eh. Demonios. A ver, voy a esperar a que este bobo venga. A ver, ¿puedes, por favor...? You know what? You know what? Ya me tienen harto, eh. Ya me tienen harto, eh. Bien. ¡Uy, gracias! Ok. ¡Uy! Estamos cerca. Casi nos subo, eh. Casi nos subo. Demonios. Ok. Veamos. Entonces. Ah, espera un minuto. Ya vine por aquí, ¿verdad? Ah, qué estafa. Ah, ya me he venido por aquí. Maldición. Bueno, tengo otro lugar donde ir, ¿verdad? Sí, de hecho sí tengo. Afortunadamente, sí tengo. Demonios. A ver, veamos. Pero, por el amor de Cristo. A ver. Ahí está. Tengo un lugar donde ir, así que... Tengo todavía una esperanza. Mínima, pero la tengo, aunque sea. A ver, ¿dónde carajos está? Ahora, mi esperanza es saber dónde... Corongas está en... Estarán al final. Au. No, 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 no. No te caigas. Ok. Gracias. No te caigas, por favor. Anéjate de mi estúpido imp. A ver. Vengan aquí los dos. Que tengo un trato para los dos, eh. Oh, amenaza de fumar Y dinero, gracias Ok, esta ha sido la pérdida completa de mi tiempo Ha sido la pérdida completa de todo el tiempo Que ustedes no deberían estar invirtiendo en verme Ok Bueno, tengo una opción que se llama La pincha arena invertida Espero que me funcione, por favor Espero que funcione, please Espera un minuto, este es el Ok, estoy en un Estoy aquí debatiendo de si ya voy a poder avanzar Bueno, esto ya valió, señores Ya valió madres O sea, no voy a poder ni siquiera buscar el lugar correcto Porque estoy en el cuartel invertido de Old Rock Y de hecho voy a sufrir un montón Aguanten un humo de gas, señores Es la cosa más hermosa de este mundo Este es básicamente mis pedos de las mañanas Eso es yo todas las mañanas tirándome pedos Ok, no sé ni para qué no dije Pero bueno Sino que, bueno, después sí no me tiran ni pedos A ver Las tiras ya porque, puta madre Algo me dan Estómago Esto es feo A ver No hacía falta ese detalle Yo creo que ya todos aquí estarán de cara de No jodas, dude ¿En serio vas a decir esas payasadas? Ok, veamos Primero, es mi canal y son mis payasadas Ok Este warp que está hacia el otro lado Es el que me llama la atención Pero claro, creo que A ver, voy a ver un minuto A ver Pienso un segundito A ver, vamos a investigar qué más nos queda Qué más me queda por ver Veamos, ¿cuál es este warp? No, no es este ¿Cuál es el warp que me está quedando? A ver Cabeza de Slytherin No ¿Cuál es el siguiente? Cabeza de Scorpion Ah, este es Ok, genial Creo que este es el que estoy buscando ¿O no? A ver Veamos ¿Ese es el que busqué, no? Exactamente Es el que buscaba Perfecto Porque aquí Hay todavía partes que no he explorado De hecho no he explorado casi Clock Tower Ahora que lo veo bien O sea Me han quedado cuartos de Clock Tower Que no vi Y puede ser que Clock Tower Sea la solución Veamos Creo que Clock Tower puede ser la solución Estoy ahora que lo pienso Así que No sé Voy a investigarlo Y Si es el lugar que estoy buscando Pues perfecto Si no, pues ya valí Ya valí queso No, aquí está el Save Point Eso es lo que busco Para irme directamente Hacia donde está Clock Tower Porque creo que Clock Tower Me dejé un par de partes, eh Me estoy Si no estoy mal, eh Me haber dejado un par de cosillas atrás Porque claro No quería explorar mucho De ver que ya estaba muy frustrado ese día Y no Y no voy a decir el por qué Porque creo que ya ustedes lo saben Maldito día del demonio En serio En serio Estaba bien pendejo Ok, aquí Ya ven A ver Aquí es por donde básicamente viene Ya Ok Entonces Ah Estigar ¿Qué nos espera? Se nos va a quedar Un montón de lugares que ver Porque Creo que me está faltando Ver algo más En Clock Tower Porque Clock Tower debe tener Lo que yo estoy buscando En ambas partes Entre la invertida Y la normal Eh Espera un minuto A ver Quiero ver qué hay por arriba Porque creo que no he No he venido por aquí Ajá Debe ser que por aquí No habré visto algo A ver Por ahí Creo que hay algo Pero tengo que venir Como monoselago Así que Veamos Ok Curiosamente Mientras estaba Dirigiendo a buscar La Clock Tower Invertida Acabo de acordarme Y bueno Además de llenar el mapa Claro Por si acaso Eso no ha podido dar a nada Pues Solo con Solo una puta armadura Ya Stop Así que A ver Veamos Donde estaba Ahí está Ya la vi Más o menos Gracias Ok Genial Así que Ya más o menos Tengo en mente Qué tenemos que hacer Más o menos Me acuerdo ahora mismo Quiero decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me acabo de acordar Tontamente que Eh Ahí está Tengo que ir por los cuatro engranes Que están en el Entre los cuartos O sea Tengo que Conseguir que los cuatro Me muestre O sea Que los cuatro engranes Estén puestos Y esa es la única forma En la cual voy a poder avanzar En caso de que Ya no me En caso de que me esté quedando Sin ideas ¿Por qué de hecho Me estoy quedando sin lugares Donde ir? Porque o sea Me quedan esto Y la arena invertida Y creo que está ahí Porque no tengo El Spike Freaker Y lo necesito Sí o sí Y que De hecho Quiero ver esa armadura Después otra vez Porque creo que Esa puede ser la solución Así que lo que haré Sería Volver después Hoy no es mi día Lo repito Hoy no es mi día Para jugar Sinfonia menos Porque No sé Hoy estoy más Pendejo Que de costumbre ¿Y eso es algo Preocupante? Demasiado Si les soy sincero Que ya este Pendejo Es algo Preocupante De por sí Ok A menos Que estoy Yendo por buen Camino Siendo que Ya conozco Esta parte Así que Lo que tengo En mente Ahora mismo Es Después ver Si esa armadura Es la que estoy buscando Si no Pues ya valí Porque si esa armadura Es la Spike Breaker O como se llame No me acuerdo Como se llama esta cosa Si les soy ahora mismo Sincero Si se llama Spike Breaker Si esa es Spike Breaker Perfecto Ya estoy Hecho y derecho Ya no puedo más preocuparme Porque con esa cosa Ya puedo terminar el juego Literalmente Debido a que Puedo estar lejos De un murciélago Donde técnicamente Necesito lejos De un murciélago Etc Pero primero Voy a deshacerme De estos canallas Porque Fuera de jodas Esta es la parte peligrosa Y es la parte Donde yo quisiera En serio Que me dejaran En todos estos cabrones Así que Y les aviso Ante mano Había olvidado Que esta parte Era obligatoria Hacerlo Todos los engranes Que están aquí En este castillo Al menos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me están chingando De nuevo Con la puta Petrífica Estoy hartándome De la petrificación En serio Venga Vamos Vengan aquí Vengan aquí Los tengo los dos Vamos Vengan perros Vamos Vamos Vengan Gracias También Ya Listo Gracias Ok Lo que tengo que hacer es No jodas Estúpida medusa Estúpidas cabezas de medusa Déjame en paz Ok 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 Veamos Ok Pero En serio Odio estas Putas cabezas de medusa No importa lo genial Que se maneje este juego Odio las cabezas de medusa Ok Ok Gracias Ok Ahora acuérdate De que tienes que presionarlo El otro Este de aquí Al fondo Este dejó de ser gracioso Lo hace un instante Estoy empezando a desesperar De verdad Ok Bueno Si me sale la gárgola Pues no me molestaría mucho Aunque ya técnicamente La mostré en su momento Ahora que me estoy acordando Si me acuerdo muy bien De que mostré la gárgola En su momento En el let's play Hace ya El mes pasado Bueno El mes pasado De cuando empecé A grabar esto Porque básicamente No se conoce Va a estar subiendo esto Puedes Irte Al demonio ¿Sabías? Ay Es el cago De estas putas medusas Me pica el brazo También demonios A ver Ok Gracias Thank you No te Ayuda Ok Momento Voy a hacer una pausa Para recuperar el respiro Carajo No chinguen ¿Es en serio? A ver Ok Veamos Ya Perfecto Tres Bien Y solo me queda este No 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 Ok Menos mal Menos mal Menos mal Ya de serio Tengo que volver a subir Todo el camino Pendejo ¿Pueden dejarme de La petrificación Ya me tiene cansado A ver A ver Súbete Al Ya Esto es ridículo En serio Quieres Dejar De petrificarme ¿Verdad? En serio Ya es por tu bien Que lo hagas Dejes de hacerlo Stop Ok 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 Gracias Ya puedo irme de aquí ¿No? Ya Al demonio Pero Ay Thank you Thank you No vale la pena Para nada Esto En serio No valió Para nada La pena Hacer esto Hijo No valió La pena No valió Para nada No valió La pena No valió La pena No, no Vale la pena No valió Para nada La puta pena Lo que hice ¿Y por qué Estoy hablando así? Es porque Acabo de llegar Al pico De la desesperación Porque este Tito juego Ya me tiene harto Si en este momento Vieran mi cara Les juro Que ustedes Estarían riendo ¿Es en serio? Ok Ya Basta Stop ¿Cómo es mi juego? Ay En serio Es que no entiendo Que le Bueno Ya solo me queda La arena invertida Y ya estoy Sin ideas Puta madre O sea Tuve que Desperdiciar Todo mi tiempo En eso Desperdicié Desperdicié Valioso tiempo Que pude haber Estado en otras partes Pero no No Es que el juego No te El juego me odia Stop 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 Ay Con un carajo A ver Ya me tienen harto En serio Estos tipos Stop Pero déjenme en paz Todos Coño ¿Quieren? Ay Con un carajo Ya Stop Stop A ver En serio Stop Ya Me tienen harto Basta Stop 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 Ahora si se está Convirtiendo esto En un verdadero Dolor de cabeza Pero claro Es que Locktower Es parte de la saga Que es una mierda De lugar Por así decirlo Pero bueno Ya al diablo Me voy de aquí No voy a perder Más mi tiempo Con ustedes Pudranse en el infierno Todos ustedes Si quieren Por mi Pueden pudrirse A ver Ahora me queda solo La arena invertida Que no son de carajos A ver Ya me acuerdo Donde está Pero Ese es el pedo Donde Te quieres quitar A ver Ok Solo tengo que encontrar La arena invertida Y ya está El resto Me vale una mierda Ay El nivel de desesperación Se nota que es altísimo En mi ahora mismo Espera un segundo Espérame un segundito A ver Ah Olvidaba esta parte Y les digo Completamente Siendo sincero Olvidaba esta parte Pero A ver Donde entonces Puede que esté Lo que estoy buscando Si es que está Lo que estoy buscando Claro Que es Alguna cosa Para que me pueda Por favor mover Y no dejar De estar medio perdido En este juego Si Como sospechaba Nada Demonios Ya no tengo ganas De jugar Esta madre Ay Dios santo Como es que Es que ya No tengo ideas Y no sé hacer Glitches Ya no sé Tienes Gracias.